¡Suscríbete al canal! Voy a mirar lo de la jardinería primero Pues si hay algún tipo de combate Molaría mucho Por aquí no era, la verdad Ah, sí, por aquí sí Es que si hay algún tipo de combate, pues mira, eso que nos llevamos ¿Estaba por aquí? O hay que dar la vuelta entera ¿Dónde está? Jardinería orgánica Se escuchó como un lati El latido de los huevos estos Polvo de hueso Alas de mariposa ¡Ah! Ahora aquí teníamos el combate Os lo dije, ¿eh? Igual hay algún tipo de combate y tal ¡Mola, mola, 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 nice Level 5 y... ¡Hostia! 5 y 4 Level 6 también ¡Hostia, Pedrito! Creo que debería poner a las arañas atrás, ¿eh? A las arañas, al equipo atrás A ver, tú desde luego no vas a estar ahí Tú tampoco A ver, chicos, ¿cómo hago una buena defensa aquí? Es que me van a rodear, ¿eh? Diría que esto es la mejor defensa Avanzar es tontería Porque me van a coger la espalda, ¿eh? O sea, avanzar Es lo que no debo hacer Estoy convencido, ¿eh? Porque me pueden coger la espalda A ver si me va a disparar algo Me reduce la resistencia mágica ¿No? Vale, pues vamos a poner vigilancia Y que avancen ellas Envenenado todos Pero vamos a utilizar precisión ¿Cuánto dura el veneno? Tres turnos, ¿no? Bueno, pues casi me la cargo Dios 24 Otro escupitajo, ¿no? Ah, no No quería avanzar Pues aquí Esto Ahora es traco 86% Digo yo que la matas, ¿no? Vale, primera muerta Cuatro fuerza, cuatro coraje Menos cuatro inteligencia Vale Eso me ha gustado Lo bueno es que con la hechicera Y con la arquera Puedes meter bastante daño de área ¿Eh? Sprint Vale, se me queda perfecto ahí ¿Puedes colocarte detrás? No, ¿no? No te hagas de oportunidad además Tu, 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 tu Vale No, creo que voy a esperar a que estén más juntos Yo creo, ¿eh? Colateral Colateral también Bomba artesanal No, muy poquito daño No, yo también cariño No me gustan una mierda las arañas Me da mucho asco las de texto A ver, ¿puedo avanzar hacia la izquierda? O arriesgarme un colateral aquí Voy a arriesgarme un colateral Bueno Fallo con 80% Muy bien Este juego es maravilloso A ver, reina Un rebotito aquí Muy bien, ¿no? Empezando por ahí Toma Joder, pegan fuerte, tío Bien Bien, las tengo mucho más juntas Atrapados Quería mover a este Pero bueno Ahora puedo hacer esto aquí Qué buen ataque, papito Es más Puedo darte otro turno Te puedes quitar a una de en medio, ¿no? A esta, por ejemplo 36 ¿Le puedo matar o no? Bueno, creo que le mato Sí Bien Ahora que más vida tiene, ¿sabes? Movimiento no nos hace falta Primera sangre aquí No Vale, otra menos ¡Chicken shit! ¡Chicken shit! Buena ¿A esta la puedes matar? Que va ¿La puedes stunear? Perfecto, tío Esto que ganamos, ¿eh? Eructo Igual puedes matar No, no puedes matar a nadie ¿No? 81% ¿Y el eructo? No tiene posibilidad de fallo, ¿no? ¿El eructo? Los puede aturdir Así que venga Bueno, aturdido uno Está bien Oh, no Rico ¿Me ha visto al pícaro? ¿O es que ha sido pura casualidad? Bueno, me lo tiro al suelo Qué malo es el ladrón De verdad, tío Es que yo no hallo Utilidad a este personaje Es que el sigilo Tardas dos turnos O tres En poder hacer daño Porque primero sigilo ¿Vale? Tienes que moverte Luego volverte a mover Para colocarte detrás Y que no te vean Y luego tercer turno Ataque silencio Sigiloso Que quitarás 50 Cosa que podrías haber quitado El triple Si hubieses atacado Directamente en el primer turno Yo te juro que este personaje Cada vez me gusta menos Macho Vale, esto va a estar por aquí De mejorar el daño De este hechizo Otra menos ¿Puedes matar? ¿Puedes matarla? Vale Grande, crack Ah, tiene que haberlo movido Ponerlo a melee Tiene que haberlo puesto a melee Tío Lo he atrapado a casi todos ¿Cuánto le dura Lo he atrapado? Ah, esto ya se puede mover Maravilloso ¿Esto qué era? Ah, incrementa el daño El objetivo Grande Soy crítico Qué rico ¿Te puedes mover? Te puedes mover Porque ahora no vas a llegar a esto No te puedes mover, ¿no? Fallo crítico Me la podía haber quitado ya encima Mira todo lo que le baja Preparación Perdón, parada Precisión Es que joder Le baja de todo Es fallo crítico Joder Lo acaba de aniquilar Fallo crítico Que inútil es el ladrón De verdad, tío Te lo juro Que inútil eres La mamá que te parió Venga, arriba Crack Crítico Esa es mi nena Joder ¿Pero qué pasa con los críticos ahora? Me están haciendo polvo, eh Las arañas estas Me están haciendo puto polvo, tío ¡Ay! Tenía a este cabrón al lado Bueno, ya lo mataré ¿La matas? Sí ¡Joder! ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Tres fallos críticos consecutivos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tres fallos críticos! ¡Suscríbete! Pues ya solo queda una, ¿no? ¡Qué inútil eres, tío! ¡De verdad! ¡Qué puto inútil eres! Vale, tú tíralo un besito ¿A quién? A este ¡Toma, curita! ¿Habilidad? Todavía no ¿Le podría dar turno y volver a atacar? Ah, no, no me deja Cúrala, eh, ya va ¡Ale! ¡Ale! Tienes algo más para curarlo, ¿no? Nada, pues aguantar Inútil ¿No tiene la cura todavía? ¡Pavila, coño! Creo que no le mato, ¿no? No, tocadito, tocadito ¿Puedo atacar a distancia? ¿Teniendo un personaje melee? ¿No es que no se podía? Vale Bastante sencillo, eh Se han complicado por las Cabronas estas Pero no ha sido muy complicado ¡Qué pocas experiencias! ¿Por qué tan poquitas? Jugos de araña gigante Objeto de misión, además Folleto Pulsera Dinero ¿Utilizar 11 pociones Para curar a todo el mundo? Va a ser que no Una de este Y a ti una venda Ya estaría, ¿sabes? Un combate de tantísimas unidades Y te dan 200 de experiencia Bueno, en verdad No te da 200 ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 5, 6, 8 1.600, ¿no? Por ahí Ah, pero lo del World of Araña No era No era la misión esa Pero te debería guardar la partida, eh Porque esto va a ser Un combate fijo Esto va a ser un combate 100%, eh Lo del Quiero ver Otro Acá ¿Verdad? 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 ¿Verdad. ¿Verdad? Ah, vale, que esto no era nada Entonces ¿Esto qué es, chicos? Esto es un enano, ¿no? Ah, un enano y una llave ¿Esto era una especie de acertijo? ¿No puedo recogerlo, no? No, vale Bueno, pues me voy de aquí ya Jardinería orgánica Eh, voy a dejar esto para de luego Creo que voy a subir un par de niveles más, eh Antes de intentar eso, siquiera Ahí va Esta señora Ah, el matrimonio, sí, sí Lo del combate Lo del combate de aquí Que es complicado de cojones Este lo cogí ya No puedo entrar, ¿no? A ver, puedo entrar aquí Por dónde estoy yendo Por aquí no es Me hago el lío tremendo en el mapa Por aquí Vámonos de aquí Tum, tum, tum Los ataques a distancia pueden impactar por error en un personaje que esté al lado del objetivo y en la línea de visión A esto se le llama daño colateral Ay, loco Pues eso, no consigo sacarle provecho al ladrón, chicos De verdad, eh Ni con el sigilo Me meto en sigilo, me lo quitan O cuando salgo quito 40, 50 Que tampoco es gran cosa No sé La verdad que el ladrón me tiltea Esto ya lo cogí Sí Arriba aerogánica ¿Es la única visión que tengo? ¿La del prisionero? Ah, le has hecho patrimonial Eh, ¿dónde está la misión? Voy a bajar por las escaleras, eh Porque no sé en qué planta es Izquierda Vale ¿Has hecho lo hice? Sí No me jodas Espérate ¿Y esta de aquí? ¿La desarmé? Sí Ay, por aquí no puedo ir Ay, Dios mío Me estoy estresando Me estoy estresando Nah, voy a la taberna a curarme, eh Es que voy reventaico Me estoy estresando, tío Aldeanos Hagan por culo, tío Pero es que aquí no puedo coger el ascensor Ah, el ascensor está aquí ¿No? Aquí solo puedo bajar a las cuevas La gallina azul Me encanta Ah, pero aquí no tengo otra forma de sal Espérate, no entiendo ¿Y cómo ¿Cómo vuelvo? Si esa puerta no puedo llegar a ella Espérate Mira bien el mapa, tío Que estoy agilipollado Estoy atontado, perdido Mira Estoy agilipollado, perdido, eh Te lo digo ¿Qué me pasa, tío? Vale, taberna Luego voy a la primera planta Anda, a buscar lo que me falta Voy a curarme Y voy a Bajar a la primera planta Atontado, perdido Lo siguiente Ay, Dios mío Qué bonita la elfa Le dan muchas Muchas portadas, ¿no? Aquí a la elfa ¿Por qué será? ¿Por la cara bonita? ¿Por lo buena que es en combate? Desde luego mala no es Vale, perfecto Eh... No, charlar no me interesa Comercial Aviso de entrega de Mazmorra Express Aviso de entrega de Mazmorra Express Es que no sé qué es Folleto de la Academia Bardo Pulsera de protección No sé qué A ver, vender todo esto, chicos Vámonos Aquí, primera planta Me hago un lío, ¿eh? Tampoco es tan difícil Pero me hago un lío tremendo Está haciendo un guiazo, perdón Vale, por aquí Pero aquí ya fui, ¿no? Aquí ya fui Al cementerio ¿Por qué me mandan otra vez ahí? Ahí cogí el farmamago ese Creo ¿Tú qué tienes, por cierto? ¿Tienes algo nuevo? ¿Esto qué es? La regalación Ahí no cogí ya... El farmamago Ah, vale Pero tengo que llevarle Los huevos estos Gracias Vale, supongo que me subiré a nivel ¿Quién me sube a nivel? ¿La elfa? ¿La elfa? ¿Alguien sube a nivel? ¿What? ¿Cómo que nadie sube de nivel? Ah, la elfa Ahí está ¿Pero falta la animación? Qué raro, ¿no? ¿Faltar la animación? Bueno, pues nada, elfa ¿Qué pasa, reina? ¿Qué tienes? La elfa tiene un disparo adicional De vigilancia Sería guapo Rango máximo de más uno Las habilidades de ataques y arco Joder Mejora el ataque a distancia Estándar de la elfa Obteniendo 10 de precisión Pero también tiene más posibilidades De causar daño colateral Precisión le sobra a esta mujer Mejora el ataque a distancia Estándar de la elfa Costando 10% más de daño Vale, esto me gusta mucho Me gusta mucho esto Y me gusta mucho lo de la vigilancia Vale, debería subir esto ¿Y esto qué era? Animadora forestal Hostia Fuerza, agilidad Y coraje al objetivo Qué barbaridad Esto es muy bueno, ¿eh? Nones cortados Todos los enemigos en el área De efectos se giran hacia la elfa Reciben una penetración de coraje Y no pueden realizar ataques De oportunidad de vigilancia Un golpe de espada Que otorga un punto de acción A la elfa Si acaba con el objetivo Bueno, no es malo Ah, no puedo seguir mejorando El rebote Inmoviliza Disparo pesado Eso estaría muy guapo, ¿eh? Me gustaría curar También Va, voy a ponerle este A ver, ¿esto no lo resolví ya? ¿Qué hay que hacer aquí, tíos? Pues no sé dónde conseguir La planta abandonada Aquí no he subido todavía, ¿verdad? ¿Dónde coño consigo yo Los ingredientes? A ver Vale, el paraguas no funciona Nos falta polvo de hueso Y alas de mariposa ¿Dónde consigo yo las cosas Que me están pidiendo, tío? Bueno, voy a ir Voy a ir a las plantas Que me faltan ¿No? Polvo de hueso No me jodas, tío Menos mal que he venido aquí ¿Sabes? Enemigos nuevos Que letos Bueno, ¿cuántos hay? Doce Perfecto Joder A ver, supongo que no serán tan buenos, ¿no? Protección de 3, parada 8 Distance física 33 Mágica 39 ¿Cuánta vida tienen? 100, 78 Hombre, tienen bastante vida, ¿eh? Corren muy poquito Vale, creo que no hay Creo que así es una buena defensa Creo que hacemos bien Este esgeletal Le va a pegar a este, posiblemente Vale Papapam Tú podrías correr hasta aquí Y matar a ese tío, ¿no? 82% de precisión Falló el último ataque Qué pena, ¿no? Buffito de precisión ¿Serán débiles al stun? Vamos a averiguar No Perdón Sí lo son De verdad, tío Durante dos turnos que tiene Menos 10 de parada Bueno Este es un combate sencillo Diría yo ¿Qué ha hecho? Parecía que se hubiese cortado algo ¿No? Roto algo Vale Sigilo Pues creo que es lo único que voy a poder hacer con este personaje Lanzar a brojos Tú vas a tener que esperar A que se acerquen un poco, ¿eh? Hay arqueros, por cierto Ballesteros, ¿no? Arqueros, mejor dicho ¿Qué rango tienen? No lo sé, la verdad Sonido Es como si estuviesen roto algo, tío Duele escucharlo, ¿eh? ¿A quién puedo matar? Tengo mucho tiempo de goldown Dos segundos Pero bueno, tengo que hacerlo No tengo nada mejor Plata más un poquito 100, 100 No les va a hacer mucho daño a estos, ¿eh? Vuelven más conveniente a este, por ejemplo Daño colateral Daño colateral de 11 11 Daño colateral 35 No le mataría 31 44 Nah, disparale a este Eh, el flechazo de hielo Vale, se viene el turno largo, ¿no? Ouch Uf, aquí un hechizo iría muy bien Vamos a mover Joder, el sonido, tío Me he dado una grima tremenda Ah, es un alquero ese Un personaje afectado por congelado No podrá utilizar su siguiente turno Y será de fácil golpear Recibe una cantidad de daño fijo Al comienzo cada turno Un personaje congelado Perderá su estado Si comienza a arder Un personaje podría resistir A este estado Gracias a su resistencia mágica Mierda, chaval ¿Y cómo lo descongelo, tío? La congelación dura un turno, quizás Espero que sí Vale, encárgate de este, por favor Eso, mena Le ha quitado lo justo, eh Tiene 35 de bien Le ha quitado 35 Puedes matarle No puedes moverte, ¿verdad? Hasta que oportunidad Tiene que tirar esto Son tres turnos Bueno, puedo ponerme en la espalda Y pegarle a un sigiloso A ver, creo que mejor voy a tirar Espera, te voy a hacer una cosa Voy a tirar primero a brojos Toma, no te muevas de ahí, pendejo Uff, si los stuneas a los tres Triunfadita, eh Golpe crítico Y los tres stuneados ¡Qué rico! Maravilloso Se cargó a uno, además Es más, recupera turno Cárgate a este Guau, vaya dos turnos acabo de tener Qué delicia Voy a tener que tanquear a estos, ¿no? En lo que mató a estos de aquí Hostia, vaya guantazo Jeje Bobo Ya se me descongela el colega, ¿no? El orco Guau Guau Sí señor Hostia, murfeándome este combate Que no es ni normal Voy a tirar esto ¿Se descongela? Vale, perfecto Aunque así se mueve muy poco El... El orco, tío No puedes llegar ahí, ¿no? Ni con el eructo tampoco No, no llega ¿Le matas, por favor? ¡Uno de vida, tío! ¿De verdad? Media hora para matar a este pendejo Joder, como he pasado del orco Guau, estuneada Qué rabia Esto era por la espalda, ¿no? Esto es un sprint No me vale nada I got first blood ¿Cuánto ya tienes? Disparo lejano Puedo guanchotear Bueno, guanchotearlo Ah, lo deja tocado, ¿no? ¡Oh! Y me lo congela, tío Qué mala suerte Me lo congela No sé que éste no puede llegar, ¿eh? Ni siquiera puedo atacar Buena vigilancia, tío Qué remedio Esto es un sprint, ¿no? Esto es un sprint Mierda Sprint también ¿Todo esto es sprint? Sprint Sprint también Mataré, por Dios Pesado Dios, me la acaba de borrar del mapa, ¿eh? Bueno Primera acción del ladrón En todo el combate Oh, guau 50 de daño Yo lo siento, gente Pero es que a mí el ladrón Me parece una puta basura Seré muy hater, ¿eh? Del personaje Y mira que me gustan los pícaros En todos los juegos Pero es que en este No consigo sacarle provecho A este personaje, gente No consigo sacarle provecho Vale, aguantazo No puede moverse El pobre ¿Le matas? Ese es mi chico Uf 60, ¿eh? Es un montón lo que quita Me da igual Si más ataque oportunidad Hostia Pues no me dan igual 24 Que locura Esto es su sprint, ¿no? Sí, su sprint Bueno Yo quería curar Alguien Pero no puedo Tengo que matarle Aguantazo Con el báculo Bobo ¿Llegas o no? Ah, bueno Sprint Grande el bárbaro, ¿eh? Lo que tanquea Patada Patada ¿Lo matas? Siempre tengo que fallar algo, tío Siempre Siempre hay una habilidad ¿Qué fallo? ¿Le matas? Como por la espalda, ¿sabes? A traición Como los perros ¿Me tiene el corazón todavía? Bueno Atacarle no puede Bueno, le ve Ataque de oportunidad Y te vas al putísimo hoyo Buen combate Qué poquita experiencia, ¿no? Mira, el ogro está a punto de level 5 Anillo de fuerza menor Uno de fuerza Botas de paseo bucólicas Esto es para la elfa Brazalete es para el ladrón Cota de malla de la justicia Vale, ok Vale, me queda ¿Qué me queda, tío? Me queda Unas alas de mariposa ¿Doy la vuelta aquí a la sala de rituales? Es que está marcado aquí ¿Quién sabe? Espérate, vamos a ver las cosas que me han dado Botas de paseo bucólicas Uno de protección Resistencia por turno Uno de protección Dos de esquiva Nada, me quedo con eso Para ¿Qué más me han dado? Ah, para este Bracete de ejecución Protección uno Agilidad uno Precisión uno La agilidad es mejor, ¿no? Precisión y esquiva, claro Que sí, que te calles, bobo La fuerza ¿A quién le damos la fuerza? Se la puede dar al bar Se la puede dar a este En verdad, ¿eh? Para que haga más daño Porque hacía bastante poco el guardabosques Y a ti J de Maya era, ¿no? Actual protección Esta le da cinco Vale, espérate Vamos a quitarle la herida ¿Dónde consigo yo la mariposa, tío? Mira las estatuas Que no consigo saber cómo Cómo resolver el acertijo de las estatuas ¿Dónde consigo yo la mariposa? A ver el piso abajo Adelante, compañeros ¿Dónde estoy? Ah, vale ¿Por qué nunca he ido? Ah, por aquí nunca he bajado Por aquí nunca llegué a bajar Y es lo que conecta Este sitio con el Con el sótano Nunca llegué a abrir esta puerta Nunca llegué a hacer esto Oh ¿Y estas estatuas? Un momento Un momento, gente Me están llamando De verdad Que bien lo he hecho, tío 300 para todo el grupo Alguien sube de nivel Ahí está, el ogro Regeneración menor Puntos de vida por turno Qué bueno Coraza de ladrón Dentadura de cristal De Eskelos Eskelos es el destructor Es conocido como un malvado señor El gran tirano que infunde miedo En los corazones de hombres Y dioses por igual Pero a menudo se pasa por alto Que ese estilo de vida De expulsar bolas de fuego Cada paso es nefasto Para los dientes Y para el esmalte dental Vallas del gremio De no sé qué Vale Hechicera Ladrón Y un anillo de vida, tío Vale, espera El ogro 12.000 de experiencia Ahora Qué locura Causa daño en el área De efecto lanzando un enano Con sentido A algún punto distante No hagas esto en casa Ataque distancia Utilizando parte del contenido Estomacal del ogro Destruido objetos destructivos En un solo golpe Esto es el 80% de mi daño Y esto es un 30-50 Pero esto es en área Esto es la polla Yo creo, ¿eh? Vale Mejorar el eructo Haciendo que aturde y envenene Y esto Esto Joder A todo lo que tenga alrededor Casi Esto lo puedo Por ahora Dejar Me gusta Esto, tío El lanzamiento enano Hacer daño en área Puede ser muy bueno Esto también Estas dos cosas Me gustan mucho Este y este Esto tiene recarga 4 Esto tiene recarga 3 Voy a darle a este Es daño de área, tío 4 de protección Vale 20 de vida Cuando derrota un enemigo Uno más de movimiento Tengo que darle eso Mejora este cuerpo Ojo desarmado del ogro El objetivo tiene un 20 de Desarmado No puede ser 10 de impacto Pero sufre menos 5 de precisión Voy a darle primero el movimiento Vale Vale Hechicera ¿Qué tiene ella? No tiene nada Ella, eh Iba descalza Supuestamente Ahora tiene unas botitas Protección e inteligencia Vámonos El otro era Anillo de recuperación de vida Que se lo va a poner a este Vamos Clarísimo Uno era para este ¿Los brazales eran para él? Uno de protección Y uno de precisión No ¿Era el enano? Me dieron más cosas Ah, di Uno de protección Resistencia por turno Nah Y ya estaría, ¿no? Aquí ni nada Esta palanca Ya la activé ¿Qué ha hecho esa palanca? Por cierto ¿Qué ha hecho esa palanca? Hostia Tengo que mirar En la repetición No sé qué ha hecho la palanca Te lo prometo No sé qué ha hecho esa palanca Por aquí no hay nada más Que activar Vale Me faltan las alas de mariposa Chicos ¿Dónde está eso? The poor Get poor Cuidado por aquí Porque aquí hay Una trampa de fuego Que siempre me da Esta ya la desactive Esa de ahí Ahí está Desármala, por favor Siempre me da esta mierda Grande, loco Vale Las alas de mariposa ¿Dónde están, tíos? Vamos al ascensor Anda The poor Get poorer Un momento ¿Esto es ascensor? Sí, ¿no? ¿Dónde están las alas? ¿Dónde están las alas, tío? La planta abandonada Puede que esté aquí ¿Cuándo se ha abierto La planta abandonada? ¿Cuándo hemos llegado ahí? ¿En qué momento? No me acuerdo Tiene que estar aquí Supongo En cuanto tú Cuando tenga todos los personajes Al cinco Voy a hacer la misión De las cuevas, ¿eh? Porque la de las cuevas La intentamos cuando éramos Level tres Y nos partieron en la cara Y dije, nah Aquí, no Vale, aquí creo que nunca ha venido O sí Sí, aquí sí que viene Aquí sí que viene una vez Creo Ah, vale Sí, sí Aquí sí que viene ¿Dónde está el demonio este? Uh, esa zona huele a combate Ah, es verdad Coño Que dónde estaban los ogros Y tal, ¿no? Aunque no termine de explorar esto Mira, aquí hay una De esos acertijos Me imagino que eso se abrirá más tarde Supongo ¿Qué pasa? Ay, perdón Ah, esto es lo de Mierda La cerveza Es verdad Aquí vinimos una vez Y nos emborracharon No sé dónde están las alas de mariposa No sé dónde están las alas de mariposa La verdad es que no tengo ni la menor idea ¿Se comprarán, quizá? Bueno, voy a dejar el capítulo aquí Y ya lo miro en internet, ¿vale? Nada, lo dejo aquí Y ya Lo miro en internet, ¿vale? Para no hacerlo tan complicado Ni tan largo esto Supuestamente debería estar aquí, ¿eh? Porque esto es el jardín Esto es aire libre A menos que esté en el tejado En la sala de entrenamiento Que es al aire libre No sé O sea, yo pensando aquí Con lógica, ¿sabes? Ahí no puedo avanzar más Vale, pues nada Lo miro en internet Y lo hacemos en este episodio Chicos, espero que os haya gustado el episodio La verdad que Recordad que podéis dejar un like Eso ha ido un montón Suscribiros Y... Poquito más Nos vemos, chaito Gracias por ver el video.